Cantautor e intérprete chileno, uno de los artistas más destacados de la música cristiana en español desde los noventas, Roberto Orellana, en el punto especial de la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 1 de diciembre a las 10 y 18 horas, y en la Frater Roosevelt, el sábado 30 de noviembre a las 18 horas, y el domingo 1 de diciembre a las 7 y 12 horas, entrada gratuita, con el patrocinio de Radio Viva.